Hoy sé que nunca yo seré tu amigo Y al comprenderlo me he sentido bien Y aún mejor al confiártelo Al ver tus ojos mucho más, mucho más, mucho más Como te has dado cuenta que bailando Tu corazón y el mío se aceleran Tu cuerpo con el mío complementan Se buscan y se tientan Como dos niños en guardia Chiquilla mía, jamás seré tu amigo Porque este amor que siento Hoy por ti me lo ha prohibido Chiquilla mía, no me pidas paciencia Consejos o sugerencia Porque solo pienso en hacerte mía Todo lo cambia el amor Aquellas noches cortas que pasamos Sin tocarnos ni la sombra en la habitación Hoy sé de tardes largas cuerpo y alma Mientras la luna en la ventana Al vernos se tapará la cara Chiquilla mía, jamás seré tu amigo Porque este amor que siento Hoy por ti me lo ha prohibido Chiquilla mía, no me pidas paciencia Consejo o sugerencia Porque solo pienso en hacerte mía Todo lo cambia el amor Chiquilla mía, jamás seré tu amigo Porque este amor que siento Porque este amor que siento Hoy por ti me lo ha prohibido Chiquilla mía, no me pidas paciencia Consejo o sugerencia Porque solo pienso en hacerte mía Todo lo cambia el amor Todo lo cambia el amor Cuando quita la vida Quiero adamine un gran abrazo Gracias por ver el video.